No, yo te ayudo a cortar, así al contrario, no, así bien, eso, no, yo te ayudo a cortar, se sale del dedito gordo, dale, por aquí, mete la tijera por aquí, eso, muy bien, dale, abre bien la tijera, eso, eso, muy bien, eso, espérate, yo te ayudo, eso, sigue, eso, 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 muy bien, eso, sigue, sigue, que va muy bien. Así es que ya venimos, ese sonido. Ajá, el sonido de la tijera, muy bien. ¿Cómo hace el sonido la vaca? Uh, muy bien. ¿Cómo hace el cerdo? Ajá, abre tijera, abre, 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 abre más de amor, porque estás abriendo muy poquito, entonces no importa, abre más, abre, abre más, a ver, cierra esta manito derecha. Eso, así tiene que ir bien abierta la tijera. Quédate. ¿Listo?